¿Qué es la vida y la obra? ¿Qué es la vida y la obra? Los amigos de Domingo Sabio y las amigas de Laura Vicuña, así también tenemos un proyecto de volver a reiniciar las actividades del movimiento oratoriano, donde los chicos, sobre todo esto es algo que recatar y que hay que resaltar en el espíritu de San Juan Bosco, siempre hizo una opción preferencial por los niños y jóvenes más carenciados. Responde a una expectativa del siglo XVIII, donde había hambre, guerras, revoluciones, anarquías. Y había muchas necesidades, una revolución industrial que generó hambre, niños que tenían que salir de sus comunidades, de sus pueblos, emigrar a Caturín, donde él estaba, en la región del norte. Y bueno, San Juan Bosco, pues sí, bueno, con estos niños, estos niños no tienen oportunidades, estos niños merecen una necesidad. Y a partir de San Juan Caspaso, que es un padre espiritual, quien él en su biografía escribe, dice, bueno, él visitando las cárceles, dice, escucha, a estos jóvenes están aquí, no porque son malos, sino porque no han tenido una oportunidad. Bueno, y en eso se basa un poco uno de los soportes, hay varios, ¿verdad?, de lo que es el espíritu de Don Bosco de dar soporte educativo, pastoral, para que los chicos puedan responder a las necesidades, sobre todo ver que a través del sistema preventivo que tiene San Juan Bosco, que es educar con amor, te da muchos mejores resultados para una sociedad que cada vez está un poco más en continua decadencia. Bueno, aquí en la institución particularmente están, desde Parabienes, entonces, la comunidad religiosa, esa recena aquí, recuerda a San Juan Bosco como uno de los pilares de la institución. Sí, sí, hoy estamos de fiesta recordando el 135 aniversario de muerte del fundador de toda esta obra, el que le ha dado soporte físico, espiritual también, ¿verdad? Solamente recalcar y comentarle a la comunidad, a la audiencia, que esta fiesta nosotros la trasladamos al mes de agosto, atendiendo que aquí todavía no estamos iniciando la equidad educativa realmente a partir del 15 de febrero que iniciamos nosotros aquí. Entonces, en agosto, juntamos una serie de eventos, recordamos el cumpleaños de San Juan Bosco, Semana de la Gratitud a los Salesianos, que han pasado aquí por esta comunidad hace más de 70 años, y recordamos un poco todo eso, entonces ahí vivimos esta fiesta que hoy, en las parroquias, en los oratorios, en otros lugares, digamos, como Iglesia Universal que celebra hoy, la trasladamos al mes de agosto, donde, digamos, es un poco más común, donde hay un flujo más constante de personas. Entonces, hoy, no obstante, igual tenemos ese espíritu presente entre los hijos e hijas de San Juan Bosco, está eso latente hoy, se celebra un saludito, todavía tenemos aquí la institución de actividades preeducativas, que son la colonia de vacaciones, los chicos están aprovechando un poco este tiempo de vacaciones también para jugar, para compartir, que es el legado que nos ha dejado un poco, vivir la santidad con alegría, volver a eso, y es un poco lo que se busca, las necesidades de estos tiempos, de este siglo, sin duda que nos ha generado vacío, crisis, como en cada cosa, me parece que San Juan Bosco responde a eso con alegría, de volver a recuperar las necesidades, de optar por la gente más necesitada, que tiene carencias, que tiene unas necesidades de poder, y el carisma salesiano busca volver a esa fuente, de amar, de corregir, de educar, de dar soporte, de dar una oportunidad para aquellas personas que más necesitan. Gracias.